Lo fuerte es que hay mucha gente sin vacunar, ya lo dije, las niñas y los niños de 6, 8 meses que ya se aprobó en otros países, que en muchos países se está aplicando hasta los 4 años. Pero además, otro problema que se está presentando y contestando a la pregunta del por qué está surgiendo de nueva cuenta, en este caso una sexta, una sexta ola, se debe a que son nuevas subvariantes, que la estructura del virus cambia, de tal manera que les saca la vuelta y evaden la inmunidad generada por las vacunas que estamos aplicando. Es por ello que en este momento ya existe otro tipo de vacuna. Ya ven que la influenza cambia la estructura del virus, pero se suma eso, por eso es polivalente la influenza. En el caso del COVID-19 ya hay una vacuna bivalente que protege contra la cepa original y protege contra las nuevas subvariantes, en este caso Omicron. Y es por ello que hay que traer esa vacuna bivalente aquí a México, pero no se ha traído. Yo por ejemplo ya me vacuné, yo estuve en Estados Unidos, le apliqué esa vacuna porque conozco que me va a ayudar y me va a proteger. Y bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es hacer un llamado al gobierno para que en el inventario haya vacunas. El primer reporte del año de la Secretaría de Salud, hubo una persona que me dio todo el esquema de vacunación y sin ninguna enfermedad que pudiera hacer lo más vulnerable, ¿qué sucedió en ese caso? Bueno, los organismos son diferentes. Los mismos organismos, la genética es diferente. Los riesgos que tiene una persona muchas veces no los conocemos, pero por ejemplo vemos gente delgada que tiene hipercolesterolemia o que tiene altos los triglicéridos. Y la persona es delgada, pero muchas veces esto es genético, muchas veces son cuestiones características de un organismo. De tal manera que la gente que está vacunada no te exenta a contagiarse por este tipo de enfermedades. Aquí lo que ayuda en el caso de la vacuna es amortiguar la gravedad. Es sobre todo lo que ayuda. Y porque uno se contagia con este tipo de enfermedades que son enfermedades infectocontaquiosas que se transmiten de persona a persona a través de las gotas de saliva. Bueno, esto pues es importante comentarlo que lo principal es evitarlo, pero en la entrada, sobre todo lo que es la boca, lo que es la nariz, nosotros no tenemos inmunidad. Y esto penetra al organismo. Genera la enfermedad, pero luego el organismo se defiende y por eso no es grave la enfermedad que genera. Pero en este momento también hay países que ya están a punto de sacar una vacuna, que es una vacuna por aerosol, que es nasal, con la finalidad de generar la mucosa, también inmunidad y evitar que la gente se contacte. Hay muchas cosas que van a aparecer porque desconocemos y todavía falta mucho conocimiento que se van a generar sobre esta enfermedad del COVID-19. Pero lo cierto es que en esta era invernal se juntaron tres virus, el virus del COVID-19, la influenza y lo que es la gripa común y corriente. Fue un error de parte del gobierno comentar en noviembre que ya no usáramos el cubrebocos. Debido a ello, se incrementó en mucho lo que son las enfermedades respiratorias. Y ahora pues ya no es tan agresivo lo que es el COVID-19, pero está siendo equipo con el resto de los virus que generan otro tipo de enfermedades que se transmiten de persona a persona. De esta manera que lo mejor en lugares cerrados hay que seguir usando el cubrebocas. El hubiera no existe, pero hay que recordar que el año pasado no hubo gripas, no hubo influenza. ¿Por qué? Porque usábamos el cubrebocas y guardábamos la sana distancia. De repente nos relajamos este año y más con algunas declaraciones en donde se dijo que el cubrebocas ya no era necesario. Creo que lo correcto era sigan usando el cubrebocas en lugares cerrados hasta el mes de febrero, marzo, abril del año que viene, ya que pase el tiempo de frío. Porque acuérdense ustedes, algo, una frase, el pueblo mexicano es muy sabio y muchas veces las frases que tenemos nos revelan. Y se dice enero, febrero, desde Jadero. Entonces nosotros que somos adultos mayores, nuestra capacidad de defensa del aparato inmunológico disminuye por edad. Y muchas veces tenemos enfermedades de viejos, tenemos enfermedades de una infección de crónico degenerativa, somos hipertensos, tenemos diabetes, tenemos insuficiencia renal crónica u otro tipo de enfermedad que nos hace más vulnerables. Por eso cuando llega el tiempo de frío, nosotros los viejos, de repente una gripa se nos complica y se vuelve neumonía en muchas ocasiones. Y por eso mueren muchos viejitos. Esa es la realidad. Si hay cuidado para no contagiarse en este tiempo, lógicamente que le sacamos la vuelta a ese tipo de enfermedades. Pero hoy son tres virus y el COVID-19 no se ha ido. El día de ayer se infectaron alrededor de 120 mil gentes en Estados Unidos. Y en Estados Unidos prácticamente aquí pasa lo que pasa allá. Somos vecinos. Y aquí no se infectó mucha gente, pero no se infecta mucha gente porque no hacemos pruebas. Porque no hacemos pruebas. Esa es la realidad. Lógicamente que los mexicanos, debido a que se dejó libre en muchas ocasiones, y esto tuvo como consecuencia altos índices de letalidad. Nos inmunizamos, pero nos inmunizamos porque nos enfermamos. Ahora, falta ver la secuela del COVID. Falta ver ese problema que se está presentando y en donde en este momento se están realizando muchas investigaciones que tienen que ver con el COVID largo. Porque se ha encontrado una infinidad de pacientes que con el tiempo se activa el virus en diferentes órganos. Y esto tiene como consecuencia diferentes patologías. Y es por ello que nosotros debemos de estar atentos. La gente se tiene que estar checando con su médico. Se tiene que estar revisando el cuerpo. Porque las secuelas que deja, hay gente que muere, que se infarta. Y bueno, se reporta como un infarto al corazón. Pero muchas veces esto es por la pericarditis o por la secuela que dejó en el corazón del COVID-19. Y yo conozco muchos casos. Muchos casos, porque yo todos los días trabajo en la medicina privada. Yo tengo gabinetes que son de diagnóstico. Tengo gabinetes donde manejo mucho paciente terminal. Y conozco, conozco porque tenemos tecnología de punta en todos los sentidos en la medicina privada. Entonces conozco cuándo está surgiendo la enfermedad, cuándo baja la prevalencia. Y conozco también la gravedad de enfermedades nuevas que se están dando. También de que ha sido mi carrera durante 44 años. Por eso hablo de esto. Y si no, pues no hablaran. Yo sé más de esto que de política. Esa es la realidad. ¿Cuál sería llamada entonces a la Secretaría de Salud? Sobre todo. ¿A cambiar el discurso por el tema de los servicios de COVID-19 y a promover más la vacuna patada? No debemos descuidar el teléfono descompuesto. En este tipo de enfermedades, y sobre todo cuando está disponible a la salud y la vida de nosotros como seres humanos, debe de haber mucha claridad. Debe de haber mucha información. La desinformación aquí causa muertes. De tal manera que si aquí a Sinaloa, en la primera remesa, llegaron 102.000 dosis de vacunas, y hace unos días hubo un reporte que se habían aplicado 3.800, significa que la gente o no sabe o lo ha rechazado. Y yo, la verdad, me inclino en que la gente no sabe, no conoce, no se ha difundido. No, entonces que no sabe es como el que no ve. Y es necesario que las autoridades difundan, inviten a la gente a vacunar, que vayamos al encuentro de la gente, que toquemos las puertas de las casas. ¿Por qué? Porque aparentemente dicen, ya pega como una gripa. Sí, pero no sabemos las secuelas que esto deja. La semana pasada murieron 137 personas aquí en México, una semana antes cerca de 200, pero muchos diagnósticos no son correctos. Son secuelas del COVID y en el acta de defunción se anota otra cosa. Lo cierto es que esto está pegando fuerte. China es un ejemplo en este momento de que la estrategia que tuvo, el efecto, China tiene 17.000 muertos en este momento. México tiene, no sé, 320.000 reportados entre comillas. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. México tiene 130 millones de habitantes. Nada más para que tengan una idea, porque ellos le aportaron al COVID cero. No morían durante muchos meses un solo enfermo por COVID-19 en China, pero no fue problema, no adquirieron inmunidad natural. Si de repente se les sale de las manos, quieren ellos sustituir la inmunidad natural por la vacuna, pero no tienen la capacidad para vacunar a la gente, pero además no han transmitido vacunas que se han producido fuera de ese país, pura vacuna china. Entonces, hoy están cumpliendo las consecuencias con muchos enfermos, pero repito, tenemos Estados Unidos, país desarrollado, un país donde ha muerto más de un millón de gente como consecuencia del COVID-19, y el día de ayer se infectaron 120.000, el día de ayer se infectaron 120.000, el día de ayer 100.000. Ahora, quien llega el fin de semana, baja, pero no baja porque no haya contagio, no baja porque no te cierran, no, muchas instituciones donde realizan las pruebas. De tal manera que aquí lo mejor es la prevención, y la mejor prevención que hay es las intervenciones no farmacológicas, como es el uso del cubrebocas, en la sala distante, que todavía es valedero esto, y la vacunación. Me preguntaba ahorita que la sociedad de esta manera y las autoridades también sean relajadas. ¿Es de preocuparse todavía del COVID-19? O sea, si hay necesidad de todavía mantenerse alertas del COVID-19, a mente que ha disminuido la localidad de la procesa, y que se tiene que mantenerse alertas del COVID-19, por supuesto que sí. Pero además, es una enfermedad que no sabemos lo que te va a dar en el futuro. Entonces, el hecho de que muera, por ejemplo, 150 personas a la semana, 200 personas en una semana, ustedes vean cómo de repente es un escándalo cuando por alguna razón se cae un edificio y mueren 10 personas. Claro que es un escándalo, que les duele, les duele. Estas 10 personas para las familias correspondientes es una estadística del 100%. Sin embargo, en el COVID muere, muere, muere gente y ya no hay escándalo. Esa es la situación. No es ser metal. Entonces, el escándalo para nosotros de manera personal es cuando nos toca a un amigo cercano, a un familiar, yo guarde, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando. Y las vacunas, no hay vacunas. No hay vacuna de Pfizer para los refuerzos. Hay que recordar que abajo de 18 años es Pfizer, no es Saldana. Saldana se está aplicando como refuerzo arriba de 18 años. Aprovechen ustedes que ya tiene, si son tres meses, vaya, fíjese, la sala no pasa nada. No se pasan cuatro meses. Hay mucho adulto mayor que ya tiene diez meses. ¿Y cree que ya la hizo? Sí, en efecto. Puede que sí. Sí, pero también hay que checar lo que está pasando aquí en México y lo que está pasando en otros países. Maestro, ¿considera entonces que ahora que ya se sienta el carnaval en Mazatán, la seguridad tiene que implementar en la presenta las medidas que le tienen? Hay que darle seguimiento en el carnaval, pues es en febrero. Es en febrero. No había más, estamos con bajas temperaturas. Entonces, en lugares abiertos, yo creo que se debe dejar al arbitro de la gente. Mucha gente lo usa, pero en lugares cerrados sí debieran de usar el cubrebocas todavía. Esto es como prevención, porque hay mucha gente que está enferma por COVID, que no sabe que está enferma por COVID, está hablando y está contagiando a mucha gente. Y cuando los contagiados son gente vulnerable, ahí es el problema. Entonces, sobre todo adultos mayores, y en los adultos mayores tenemos enfermedades de viejos, todos. Entonces, esto nos hace más vulnerables, más débiles. Entonces, es muy importante cuidarnos más, porque nosotros salimos a la calle, bueno, ustedes, los jóvenes salen a la calle, van a su casa y transportan el virus. Y ahí en casa puede haber alguien que esté inmuno, comprometido, algún niño incluso que esté llevando una terapia o un tratamiento para el cáncer, que está inmuno, comprometido. A ese fácilmente le hace mucho daño un virus de esta naturaleza y a los adultos mayores también. ¿Puedes decir entonces que debería retomarse la política de vacunación masiva para toda la población en México? Sí, por supuesto. Así como nosotros vemos esquemas para la imprensa donde año por año se está vacunando y que la imprensa debiera de aplicarse a todo el mundo, nada más que México únicamente tiene alrededor de 32, 33 millones de dosis para la imprensa. Y somos 130 millones de habitantes. Por eso se dice que únicamente se vacunen niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años en adelante y gente vulnerable que tiene alguna enfermedad agregada, gente que trabaja en los hospitales, mujeres embarazadas. Por eso no alcanza, porque la cantidad de vacunas que se compra es baja, ¿no? Es baja. Y en el caso del COVID, ahorita, vámonos al día de hoy. Y en el día de hoy, no hay refuerzo. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, en lo que se refiere para jóvenes, porque no hay vacuna Pfizer, llegó la DALA que para mayores de 18 años, nada más que mayores de 18 años está siendo rechazada por la población porque le han dado mala fama. Reitero, la Organización Mundial de la Salud no la ha aprobado, pero son por cuestiones geopolíticas, porque es cubana, por eso. Pero Cuba ya lo ha aplicado a millones y millones de gentes en su país. Hay que recordar que Cuba es un país de 11 millones de habitantes aproximadamente, pero en otros países también se ha aplicado. No ha habido efectos colaterales y es un virus atenuado. Entonces, prácticamente, se habla de que el hidróxido de aluminio, que es el vehículo, pues, daba tiempo de eliminarse. Pues sí, siempre se utiliza un vehículo para una vacuna para que se esté liberando lentamente y tenga mayor efecto en lo que es la generación de anticuerpos. Pero ahorita es lo que hay disponible y esa vacuna sirve. Yo se la recomiendo. Me lo recomiendo. Si quieren, yo me la aplico junto con la gente. Maestro, otra pregunta. ¿Su opinión sabe sobre el jueves pasado con el Nenon? ¿Cuál es también su apreciación precisamente en la capital? ¿Por qué se sigue viviendo estas cosas que da esta inseguridad y que ante nosotros afuera de Sinaloa, pues, siguen viendo como un estado? Sí, bueno, ahí están las alertas. No, alertas no únicamente para Sinaloa, sino también para Colima, para Michoacán, para Guerrero, para Tamaulipas. Pero a nosotros nos interesa en este momento Sinaloa y son alertas por la inseguridad. Y esto nos pega en dos sentidos. No nos pega, por ejemplo, aquí en Mazatlán. En el turismo, aunque se dice que Mazatlán no está reportado, pero está reportado como tal Sinaloa. Y en el caso de las inversiones, donde la inseguridad siempre causa incertidumbre y por eso no llegan las inversiones fuertes. Entonces, todo esto es preventivo. Para ello, así como el COVID-19, así como la influenza debe de haber vacunas. Y la vacuna definitivamente es antes de que se den este tipo de eventos. Y la vacuna es más inversión en cultura, más inversión en educación, más inversión en seguridad. Y sobre todo, pues, un llamado a la gente que se involucra, porque quien decide los gobiernos que tenemos, pues es la gente. Y a la hora de votar, no cambie su voto por una despensa. No venda su voto porque después paga facturas como las que estamos pagando en este momento. Con eso digo todo. No hay que enredarlo. ¿Para qué tanto rinco estando el suelo tan parejo? No, entonces allí todo es preventivo. Nosotros tenemos aquí en México, voy a poner un ejemplo muy contundente. En México, el último dato que tiene la Secretaría de Educación Pública de lo que es el tránsito escolar, en el 2003-2004 ingresaron a primero de primaria, un poco más de 14 millones de niñas y niños. Fueron 14.6 millones de niñas y niños. 17 años después únicamente recibieron un título profesional, 4 millones. Se quedaron más de 10 millones en el camino. Ese es el sistema educativo mexicano que tenemos en este momento, ineficiente, y esto nos pega muy duro en todos los sentidos. Porque cuando no hay educación, aumenta la desigualdad social, aumenta la pobreza, disminuye la productividad, disminuye el crecimiento económico, disminuye la generación de empleo, y los jóvenes se van a trabajar a otro lado. En este año que acaba de terminar, aquí en México tuvimos una generación en poco más de 350 mil empleos formales. Y sin embargo, se están sumando a la población económicamente, aquí va más de un millón de 100 mil jóvenes. Hay mucha gente que no encuentra trabajo. Aquí en Sinaloa tuvimos alrededor de 12 mil empleos nada más formales. Aquí en Sinaloa falta mucha inversión, falta un plan de desarrollo económico de nuestro estado. Falta que se le dé valor agregado al sector económico primario, para que aumente el secundario y se generen más empleos de calidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. En el terciario estamos bien, sobre todo lo que tiene que ver con el turismo, los servicios, el comercio. En el primario somos campeones nacionales. A nivel nacional hay un poco más del 3% lo que es el sector económico primario, lo que se aporta el Producto Inverno Bruto Nacional. Pero en el caso de Sinaloa está alrededor del 11.5%, somos campeones. Sin embargo, eso no genera empleo de calidad. Es decir, necesitamos alargar esta cadena productiva, darle un valor agregado para que mejore la generación de empleo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, no sé, hemos fracasado. Reza Picacho debió haberse terminado en 2012. Qué bueno que nuestro presidente Germán López Obrador la retomó. Reza Santa María debió haberse terminado en 2018. No, qué bueno que nuestro presidente lo retomó. El gasoducto debió haberse terminado en 2016. Son 3 mil millones de dólares que se invirtieron. Aquí en Sinaloa se invirtieron alrededor de un poco más de mil millones de dólares. Y todo quedó enterrado. Dónde está el gas. Dónde detonó la agroindustria. Todo lo que se dijo fue una vil y descarada mentira. Así estamos. Por eso estamos como estamos. Por eso, al no haber los suficientes empleos, lógicamente que se genera el problema que estamos viviendo. ¿Cuál es la recomendación de nuestro presidente para controlar la migración? Que es un tema muy candente en este momento. Y que fue un tema que se trató en la reunión trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. La propuesta es invertir en Centroamérica para que la gente tenga trabajo. Para que la gente tenga trabajo y no tenga necesidad de venirse para acá. Esa es la propuesta. Pero bueno, aquí en México ustedes conocen la lucha de los desplazados. ¿Qué necesitamos nosotros hacer allá en la sierra? O generar empleo para que la gente no entre a otro tipo de trabajos ilegales y que tenga trabajo la gente en la sierra para que no se desplace y no tengamos este problema aquí. Es decir, la solución es muy clara. Y nosotros lo que tenemos que hacer es poner a estudiar a nuestras y nuestros jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer porque los jóvenes entre 19 y 23 años que deberían estar estudiando una carrera profesional en este momento, únicamente lo están haciendo a nivel nacional un poco arriba de 40 nada más. Y aquí en Sinaloa alrededor de los 50. 50 no están estudiando. Y precisamente la gente porque anda aquí en las calles. Y esto pues origina problemas como ese jueves que tuvimos lamentablemente hace una semana. Maestro, en el tema de este punto de muerte de migración a los centroamericanos, ¿cómo va a impactar y cuánto le va a costar al país recibir esos 30 mil documentados que va a deportar, a que estará empezando a deportar a Estados Unidos, a México, a partir de ya? O sea, esa, 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 esa reforma que todavía está decidido por parte de Estados Unidos de que se van a recibir 30 mil documentados, cámaras. Pues sí, es que ese es el problema, ¿no? Sí, Biden, presidente de Estados Unidos, como lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha construido un solo metro, ¿no? De muro. Sin embargo, pues nosotros le estamos ayudando para, para que no haya necesidad de construir un muro. Porque estamos reteniendo a la gente aquí. Y, y el problema que se está generando es que Estados Unidos hace el trámite de la gente que quiere ingresar y dice, mientras me soluciono, espérame allá en México. Y ponen una cantidad de 30 mil, ¿no? 30 mil migrantes, porque eso nos pega durísimo, ¿no? Nos pega durísimo, esa es la, la, la realidad. Y son situaciones, eh, debido a la debilidad que tenemos como país. Porque somos un país subdesarrollado. Porque somos el traspatio de Estados Unidos. Esa es la realidad hasta el día, hasta el día de hoy. Y, bueno, yo creo que los temas que se trataron y que fueron muy candentes, aparte de este de la migración, pues es el tema de las drogas, el problema del fentanilo. En donde, hay que decirlo de manera muy clara, si bien en Estados Unidos estamos viendo mucha gente por sobredosis, y la mayor parte de esas muertes por sobredosis tienen que ver por fentanilo, aquí estamos moviendo mucha gente por la intoxicación de plomo, debido al tráfico de armas. Porque es impresionante la cantidad de armas ilegales que están pasando para México. Y eso, pues, tiene como consecuencia un incremento en la violencia. Y esto lo hemos dicho y lo hemos sentido nosotros como sinagreses. Entonces, hay muchas cosas que ahí están. Realmente, lamentablemente, nuestra economía depende casi enteramente de lo que es el Tratado de Libre de Comercio de Estados Unidos, México, Canadá. Y las exportaciones nuestras, cerca del 80% son a Estados Unidos. Entonces, dependemos mucho de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos pone sus condiciones. Y dentro de sus condiciones, lo vimos muy claro en esta reunión trilateral que se llevó a cabo. Entonces, eso es, no, a México lo único que le queda, pues, es continuar con el Tratado de Libre de Comercio, pero algo que no ha hecho y que no ha sido agresivo en ello, es reactivar el mercado interno. El mercado interno aquí en México. Maestro, en el aspecto político, ¿cómo va la conformación o cómo va la campaña y el posicionismo de que siga López? Bueno, yo soy el coordinador estatal que me funcionó, que este sigue López. Y, bueno, ustedes saben que cuando trabajamos, trabajamos. De tal manera que ya se conformaron los 20 comités municipales en Sigue López. A veces ya los tenemos, ya he tomado protesta. Estamos capacitando a la gente. La semana que entra voy a estar en la Ciudad de México con este tema. Y la situación sigue. Ayer hubo una declaración de nuestra posible carta a la presidencia, bueno, como candidato a la presidencia de la República, de Adán Augusto López Hernández, en donde le dijo a los medios de comunicación que no estaba en campaña, que estaba visitando todas las entidades federativas. Lo cierto es que hay algo externo, pues la generalidad no dio nada, normatividad electoral. Sigue López, así se llama el programa, pero la gente sabe que no es otra cosa más que una posible carta que para nosotros va a ser quien va a salir adelante y será una carta muy importante para que suceda a nuestro presidente, el Emanuel López Obrador. Adán Augusto es una persona que le sobra capacidad para eso y más. De tal manera que por eso nosotros lo estamos apoyando. Gracias.